Muy santidad y el hombre. Es uno de los cocineros de los premios, si te tengo un premio, Javier. No, no sé. Por suerte hemos tenido algunos reconocimientos en los últimos meses y años, pero bueno, somos cocineros. El premio es que la gente venga a comer en nuestro restaurante. Es el premio mayor. Bueno, gracias por recibirnos. Javier es el dueño del Papagayo, de Standard. Es la cabeza de un proyecto gastronómico muy importante en Córdoba. Y en vez de arrancar en la cocina, hemos arrancado en la huerta porque estamos fascinados de ver en tus platos y en los varios chefs en Córdoba y en el país, flores en los platos. ¿Dónde estamos ahora parados? Bueno, ahora estamos exactamente al frente del Papagayo, en la calle Arturo Mevas. Bueno, tenemos una casa que ahora van a poder ver de pasadita el proyecto que estamos haciendo. Y en el patio de la casa y en el techo, que ahora no lo vemos, tenemos una gran huerta en donde tenemos principalmente hierbas. Aquí tenemos más de 50 especies de hierbas distintas, variedades. Y algunas flores y tomates arriba y algunas cositas que estamos iniciando para, bueno, para la temporada que se viene, que es la primavera y verano, en donde todo brota y todo fresco y hermoso. Así que tenemos muchas, muchas variedades de mentas, de romero, tomillo, cedrón, burro, bueno, todo lo que se imagina. Tenemos 50 casi variedades de hierbas, así que genial. Bueno, todo lo que va, yo me acuerdo, por ejemplo, mi tía hacía ensalada rusa y le ponía perejil arriba. ¿Todo lo que se pone en el plato se come? Debería, sí. Nosotros no ponemos, bueno, son distintas formas de verlo, ¿no? Pero nosotros no ponemos nada en el plato por una razón estética, digamos. Para mí todo tiene que tener sentido en cuanto a sabor y tiene que ser agradable para comer, por supuesto, ¿no? Pero sí, la idea es que siempre todo se coma, sí. Si tengo que decirte, arrancamos algo de acá y nos vamos a la cocina. ¿Qué arrancas? Yo arranco esta hierba que me encanta, que es el cedrón. ¡Qué rico! Arrancamos una florcita de lavanda, de aquí, de aquí. Y ahora justo hemos empezado este menú de hace dos semanas, el menú de primavera, con un plato de hierbas y flores de nuestra huerta, que es lo que vamos a ir a hacer ahora. Vámonos, esto es televisión, ¿verdad? Estamos en vivo, estamos en pleno centro. Pero los que van a ver ahora van a ver uno de los restaurantes más hermosos de Córdoba. ¿Este es su voz cuando eras chico? Ese soy yo cuando eras chico, así es. Que siempre estoy vigilando todo. Bueno. Ese cuadro siempre está en distintos lugares de mis restaurantes, así que... La mirada atenta. Mini JTR, Mini JTR. Bueno, vamos a pasar, vamos para acá, vamos a cruzar la calle. Arturo, ¿me vas? Mañana estamos abriendo esta cafetería, perdón por el desorden, pero estamos ahí a full con la apertura. Perfecto. Bueno, estamos muy cerca de la municipalidad, de tribunales, del Paseo Sobre Monte. Y si no conocían una característica del papagayo, es que es bastante... Y es la forma más linda de verla, es de este lado. Hay dos casonas, y eso angostito que está ahí, es el papagayo. Ese es el papagayo, como pueden ver, era un pasillo. Se ve claramente aquí, que iba hasta un corazón de manzana, y nosotros lo hemos transformado en un restaurante. Así que, bueno, está lindo, ha quedado lindo. Bueno, miren, nos cruzamos por acá, vamos a pasar. Vamos a entrar a uno de los lugares más fascinantes que tiene Córdoba para entrar. Miren, es muy angosto. Acá está el dueño de casa abriéndonos las puertas de su restaurante. Y vamos a hacer esto. Yo lo dejo a Javi atrás, entra a la cámara, y vamos a ir entrando. Pasa, dale vos, Marce, dale vos, ubicate. Ahí estamos entrando. ¿Es todo esto el restaurante? Todo esto el restaurante. Todo esto es, bueno, que no es mucho, pero es angostito, pero sí, este es el restaurante. No hay más que esto. ¿Cuánto tenés? ¿De pared, pared? ¿Cuántos metros hay? Tenemos dos metros treinta. ¿Dicen? ¿Cuántos? Dos metros treinta. Dicen que es el restaurante más angosto de Argentina, seguro. Bueno, vamos a entrar a la cocina. Es fascinante ver cómo, bueno, a mí me encanta entrar. Y el otro día en enero, Álvaro, es cuando nos invitó a su cumpleaños. Y estuvimos en su casa con los invitados. Acá es más o menos lo mismo, chicos. Nos están invitando a entrar a un restaurante de altísimo nivel en el horario pico. Yo la verdad que no podía creer cuando dijiste que sí esta nota. Y vamos a empezar a ver qué es esto de las flores en los platos, en la comida. Ahora vamos a preparar un plato. Él es Ariel Orellana, que es nuestro chef de cocina. Y él nos va a mostrar un plato que estamos sirviendo en el menú actual. Bueno, ahora mientras estamos en esa nota van saliendo platos, como ven, a los clientes. La cocina está todo caliente acá. Todo full. Y Ariel nos va a preparar un plato de flores de primavera que están todas de nuestra huerta. Y vamos a usar esta lavanda y este sederón que hemos traído. Con un queso de cabra, que también es de Córdoba. Y bueno, y papel de arroz. Para este plato lo que hacemos es muy simple. Hidratamos el papel de arroz. Un poquito en agua. Muy brevemente. Son, nada, 30 segundos. Menos de 30 segundos. Y por aquí tenemos todo recogido en nuestra huerta aquí al frente. Menta, albahaca, flores, flores de cilantro, de cilán, de cibulet, flores de borraca, flores... ¿Me mostramos menos las flores ahí a la cámara y me las van nombrando para que las colocamos? Aquí tenemos cilantro, borraca, las lavandas que acabamos de cortar. Y también tenemos hierba. Aquí tenemos el sederón, menta, albahaca, orégano, cibulet. Entonces, este es un plato que estamos sirviendo ahora en el menú. Bueno, el papel de arroz ya se ha hidratado. Le damos la última hidratadita ahí. Eso se compra en cualquier lugar de cocina un poquito más asiática. Lo ponemos aquí. Y vamos a poner este queso de cabra cordobés. Y le ponemos todas las flores de hierro. La menta, el orégano, la borraja. Aquí le sacamos el pelito este, así no moleste en la boca. Le ponemos flores de cibulet, que tienen mucho gusto a ajo. El otro día le notan a la orina barbarosa, que tiene una huerta tremenda en su casa en Jardino. Me hizo probar la flor del romero. ¿También se comen? Todas las flores de hierbas, casi todas se comen y son muy agradables. Por eso le decía que a nosotros si no tiene un sabor, no tiene sentido poner algo en el plato por una cuestión estética. Entonces, nosotros intentamos que todo le agregue valor al plato a través del sabor, por supuesto, que es lo más importante para nosotros. Ahí tenemos muchas flores, muchas, muchas flores. Todas estas flores tienen que tener sabor sí o sí. Otras borrajas. Entonces, ustedes imagínense el gusto de esto. Lo que hacemos es cerrar ahí el rollito. Ahí. Para el otro lado. Y lo cerramos de esta forma. Se pega solo. Y ya tenemos. Esto es un snack. No es un plato, sino que nosotros siempre recibimos a la gente con una serie de pequeños bocaditos, de literalmente un bocado como esto, para abrir el apetito. Por eso llaman apetitivo. Y lo que hacemos es, en este plato, también hecho por un diseñador cordobés, es colocar un poquito de aceite de oliva. ¿Esto es el plato? Ese es el plato, sí. Es de cerámica. Colocamos un poquito de aceite de oliva extra virgen, que es hecho por una bodega especialmente para nosotros. Colocamos el roll de las flores y hierbas de primavera de nuestra huerta, con aceite de oliva. Entonces, la idea es que, si quieres, lo puedes mojar en aceite de oliva y comerlo, y vas a sentir sabor a primavera. Bueno, hola, Javi. La verdad es que, antes que nada, gracias por recibirnos. Estamos quizás en una de las cocinas más selectas de la Argentina. Y pensaba recién, toda la gente que nos está mirando, alguien que no tiene entrenado el paladar, puede disfrutar de un plato como este? Porque nos da la sensación de que hay que saber para degustarlo. A mí me da cosa ir a comerlo, es tan bonito. Mira, esto es para todo el mundo, y lo que van a probar aquí es como una explosión de sabores. De sabores frescos, de sabores florales, por supuesto, de sabores a hierba. Como le decía, todo lo que hay aquí adentro tiene mucho sabor, mucho, mucho sabor. Entonces, no tiene que tener el paladar entrenado, es como un juego. Nosotros a veces le decimos a los clientes, adivinen qué tiene adentro, ¿no? Entonces, algunos dicen romero, orégano, cilantro. La idea es que todo el mundo pueda venir a comer y disfrutar como quiera, ¿no? Es que tiene, para mí la cocina no es exclusivamente para alguien gourmet o para... Sino que vos tienes que venir y tomarlo como juego a este tipo de restaurant, ¿no? Donde vos traes esto que está aquí y comes sabor puro. No hay nada aquí que no tenga sabor. Bueno, personalmente tengo una relación con la comida en donde estoy casi segura que los aromas y los sabores nos llevan a las personas con las que compartimos estos platos. A mí me lleva a la infancia, es más, viéndote hacer esto, mirá cómo recordé algo que ni siquiera sabía o que creía que no tenía en la memoria, que alguna vez en mi casa yo probé una mermelada de rosas y recién preguntaba, ¿puede existir cuál es la relación que vos tenés con la comida más allá de tu trabajo o qué relación le querés regalar a la gente con la comida? Bueno, nosotros nos dedicamos a intentar proveer momentos de felicidad más allá de la comida, ¿no? Para nosotros la comida es muy importante, pero solamente una parte de esto que hacemos. Venir a un lugar como este, con esta luz, no sé si se ve ahí, pero con esta luz natural que te atienda a alguien con una gran sonrisa, escuchar música alegre, todo eso hace que la comida sepa más rica. Nosotros lo que intentamos es que la gente cuando venga aquí hable y sienta que está aquí en este momento y no que sea una comida más, digamos. Entonces, lo podemos hacer a través de muchos estímulos, de la comida, de la estética, de la música, básicamente de todos los sentidos. Esa es nuestra misión aquí. Y a través de la comida es que por ahí tenemos platos que remiten a la memoria, por ejemplo, hacer un arroz con leche con algo un poquito más original, nos despierta como, ¿no?, en memoria. Cuando yo comía lo de mi abuela, arroz con leche, o hacer un pollo con espárragos, como está saliendo ahora, decir, bueno, estoy probando espárragos con menta, algo que nunca había probado y que no me imaginaba. O sea, es disparar sensaciones todo el tiempo en ese tipo de restaurantes. Hay otros restaurantes donde nosotros lo que buscamos es que la gente vaya a comer, echarle y ya está, y coma rico y bien, digamos. Pero en ese lugar lo que queremos es producir sensaciones, digamos. Que vivas una experiencia. Javier, con respecto a lo de la ambientación que mencionaban recién con Alejandra, bueno, doy fe de que es un lugar precioso, increíble, ¿no?, donde han pasado grandes personalidades. Les recordarán ustedes que es donde festejaron el cumpleaños de Mario Vargas Llosa junto con Joaquín Sabín hace dos años y medio, nada más. La pregunta, Javier, es esto de preparar platos con flores. ¿Forma parte de alguna corriente gastronómica, de alguna tradición cultural que puedas mencionar? ¿Dónde, cuándo se ha estilado esto de agregarle flores a los platos? No, yo creo que más que algo cultural forma parte de una expresión del momento en el que estamos, ¿no? En primavera es muy lógico servir flores cuando todo brota. Entonces nosotros a ese plato lo hemos puesto el 21 de septiembre y vamos a usar las flores que tengamos en la huerta. Y si un día no tenemos flores en la huerta, no usaremos flores. Lo que nosotros queremos es que a través de las flores la gente sepa en qué momento del año está, en qué momento del día está. Hay momentos donde la flor está cerrada y hay que seguir la flor cerrada, digamos. Pero muchos países y muchas culturas sirven flores. Las flores, de nuevo, y lo vuelvo a repetir porque para mí es muy importante, tienen sabor y tienen que tener sabor. Nosotros nunca vamos a poner una flor que no tenga sabor en un plato. Entonces cumplen una función más allá del estético en el plato. Y muchas culturas usan flores para perfumar aceite, para perfumar vinagre, para cocinar con flores, hacen extractos de flores. No te puedo decir uno en particular, pero sí deberíamos usar todos los recursos que la naturaleza nos da en ese momento, digamos. En otoño hongos, en invierno repollos, papas, puerros, en verano flores y hierbas. Así que es muy interesante toda la cocina. Las flores son coloridas y son frescas y nos encanta. A mí me encanta la primavera y el verano para cocinar. Bueno, impresionante. Me nota la pasión. Ale, Fede, perdón. Javier tiene un plato que está buenísimo ahí en el papagayo y que llama mucho la atención, que es el huevo partido que sirve como... Uno de los pasos cuando vas a comer. Claro, sirve como recipiente para comer lo que tiene adentro. Me encantaría que nos cuente, y si lo tienen ahí para mostrar joyas, ¿qué tiene eso? Porque eso también es jugar mucho con lo estético para que sea una experiencia diferente la comida. Mira, guau. La cáscara. Sí, pero lo que tiene adentro es... Este es un huevo que nosotros es un plato de un chef que admiramos mucho y que lo hemos reversionado en nuestra forma, muy respetuosamente porque es un plato muy espectacular y muy clásico ya de la cocina francesa. Y un huevo cocido muy brevemente, si aquí lo tocamos está caliente, justo estaba por salir, hemos tenido esa suerte. Gracias, Ari. Y adentro tiene sal, arrope de chañar, que es esto que se ve ahí. Arrope de chañar. De chañar, que es santiagueño, ¿no? Ah, santiagueño, no, pero... Aquí le ponemos unos frutos, pan frito, digamos, para que le dé ese crocante. ¡Ay, por Dios! Ahí. Le ponemos un poquito de crema ácida, que es eso que voy a poner aquí con la manga, que es crema de leche con un poco de vinagre y sal. Le ponemos un poquito de cibulet. ¡Qué riquísimo! Ahora, lo que tenía, el huevo original está todo adentro. Lo que tiene el huevo está solamente la yema. Ah, ahí está. Yema cocida. Y esto se come con una cucharita y es un huevo brevemente cocido con arrope de chañar y crema ácida. Ahí está. Y lo hacemos así, de esta forma. Gracias, Ari. Me imagino a toda la gente que nos está viendo en el norte de Córdoba que conoce la arrope de chañar para la garganta. Sí, exacto. Bueno, en el norte de Córdoba y, por supuesto, en toda la provincia de Santiago, el plato original tiene miel de acacia, que es una flor de acacia. Sí. Y nosotros hemos decidido respetuosamente hacer ese homenaje al chef que se llama Alan Pazán y hemos hecho este plato con arrope de chañar. Y es un plato como perfecto porque tiene frío, caliente, dulce, salado, ácido, crocante, por los croutons. Tiene ese bucito de cebolla también. Podríamos poner aquí las flores de la misma hierba que el cibulet. Ahí. O sea, este cibulet, la hoja. Y tenemos cibulet, la flor, ahí. Javi, mil gracias a vos y todo el equipo porque estamos en la hora más caliente de la cocina y estamos en medio de la cocina. ¿Cuánto dijiste que tiene de ancho? Dos treinta. O sea, en dos metros treinta, un metro y medio le ocupamos carretero yo nada más. Freddy, probá, probá antes de cerrar. Por favor, siempre. Gracias. Ah, antes de cerrar, ¿por dónde arrancó? Sí. Por este. Vamos por las flores. A ver, espera. Vamos a ver. Necesitamos tu primer plano, ¿eh? Este armado lo unto, aceite de oliva, queso de cabra, flores y hierbas de primavera. ¡Ah, lo rico que es! Muy bueno. ¡Ay, qué rico, Freddy! El papel de arroz no lo había probado en mi vida. Es riquísimo. ¡Qué rico, Freddy! No sé cómo decirle el color y la explosión de sabores que tiene esto. Ahí está por dentro. El queso, el menta. Menta. Muy, muy rico. Las flores. Es importante que sepan que son pequeños bocaditos antes de empezar el menú. Son dos o tres bocaditos que servimos. El huevo también. Y después empezamos con el menú. Pero probá el huevo, por favor. Bueno, agárame el micro y yo lo dejo ahí. Y siempre decimos, con la cuchara bien hasta abajo, así puedes agarrar un poquito de todo. Bien. Javier, muchísimas gracias. Sí. ¡Qué rico! Muchísimas gracias por esta atención que has tenido con nosotros. Y fíjate si podés mandarnos algo con Freddy. Porfa, un huevito para cada uno, mínimamente. Te mando un delivery ahí. Cerrá vos, Javi, porque Freddy... No, yo te prometo que te voy a dar la ropa de tuna de mi mamá. Te mando una gracias por todo. La verdad que es increíble. Las dos cosas, los dos sabores, geniales. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno.